La Máquina de Pensar Y lo dijimos ayer, va a estar con nosotros Roberto Aprato Para hablar en los tres bloques de La Máquina de Pensar De tres temas muy disímiles, muy diferentes ¿Cómo le va Roberto Aprato? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte ¿Todo bien? Todo bien Aprato, la idea de hablar con Roberto, ustedes ya lo conocen Ha tenido dos columnas aquí en La Máquina de Pensar Y en su momento habló del cine Y en su momento habló de íntima, la columna de poesía Y la del cine era la ventana indiscreta Y bueno, te propongo para hablar en este primer tramo De las diferencias o las relaciones que hay entre cine y literatura El tan llevado y traído, digamos, adaptación entre uno y otro Versiones, transposición, en fin Sí, es un tema interesantísimo Que por supuesto que forma parte del tema grande del guión Pero no solo Y es de la narrativa, perdón Y es de la narrativa En términos generales, la narrativa es ficción Los mecanismos del cine y los mecanismos de la novela No son tan diferentes como parecieron No, no, no Muchas veces son falsos amigos Es decir, uno cree O sea, el tipo que hace la adaptación Cree que por seguir las líneas anecdóticas de la novela La película va a salir bien Claro Y eso ha pasado infinidad de veces O sea, ya está muy estudiado Eso, lo cual no quiere decir Que no haya un montón de errores Que se siguen cometiendo, ¿no? Pues digo, ya se sabe que hay Un Oscar al guión de adaptación Y un Oscar al guión original Pero eso sería como la consagración Entre comillas, comercial De un hecho que ya existe hace muchos años ¿Se escribe el guión original O se escribe el guión adaptado? Hay todo un prejuicio contra la adaptación Contra el guión adaptado Sí, sí, sí Como que baja la originalidad Baja la creatividad Cosa que no es cierta No, no es así, sí Cuando yo enseño guión hace mucho tiempo Y medio preocupado Por acentuar la originalidad De la adaptación O sea, ¿cómo puede ser? Porque hay casos, muchos Que no son los más Pero muchos casos de guiones adaptados Que consiguen una originalidad Que hace que uno se olvide O que mejoran, digamos, el producto original Sí, que pueden García Márquez ponía como ejemplo siempre Bueno, él decía una frase muy, digamos Muy discutible Decía que de novelas malas O mediocles pueden salir grandes películas Pero de grandes novelas Es muy difícil que salgan grandes películas Y ponía el ejemplo de El Exorcista Uno ve la película Es extraordinaria, no hay duda Y después le dice la novela No, claro Y lees la novela Yo la leí Y bueno No voy a decir que es mala Pero que le sobran muchas páginas Voy a decir Y que no es extraordinaria En cambio la película Para mí es la primera o la segunda En el cine de terror Todavía Claro Lo que se trata es de encontrar un lenguaje Es decir, movilizar el lenguaje del cine A dos niveles Uno que es todo lo que tiene que ver Con lo específico, fílmico De cámara, montaje Sonido Y todas las variantes de la imagen Etcétera, etcétera Y lo otro que es El modo de narrar Claro Hay un modo de narrar Mediante ese lenguaje Que es diferente Por más que tenga cosas en común Es diferente Tienen cosas en común Pero, digamos Yo creo que hay otro error Que deben caer Supongo Yo te lo pregunto Que es identificar En una novela Como que lo más importante En una novela Es el argumento Que hacen el argumento Y en ninguna obra de teatro El argumento es lo más importante Pero se puede tomar ¿Cómo? Sí, pero en general Cuando vemos grandes obras de arte Ya sea en pintura En cine Te están transmitiendo Mucho más Que el mero argumento Porque es la puesta en escena Tanto en el teatro Como en el cine Y en el cine Y yo diría En la ópera Y en la literatura Lo mismo En la literatura Tienes otra puesta en escena Que es todo el trabajo Narrativo propio O sea, que es lo que hace el narrador Cómo estructura la historia Desde dónde Cuál es el punto de vista Una serie de cosas Que ya se conocen Pero digo Si vos vas a leer Como tuve que hacerlo yo Muchas veces Lo sigo haciendo Manuales Digamos De narrativa Cinematográfica Te encontrás Con la misma nomenclatura Que los manuales De narrativa literaria Es decir Existe también el tiempo Existe también el espacio El narrador El narrador En otras facetas Distintas de la que existe En literatura Pero existe El personaje O sea, son construcciones Al punto de vista Sí, claro Construcciones ficcionales Las dos En los dos campos Que tienen el mismo nombre Y con Yo qué sé Con, por ejemplo Recursos como la elipsis Que están en los dos lados O la famosa diejes Sí, la diejes Es igual en los dos lados Pero el problema es Que en el caso concreto De adaptar Uno se encuentra Con distintos tipos Por supuesto Si no sería muy fácil Todo porque la literatura Es muy diversa Y plantea problemas distintos Que a veces pueden llevar Como te decía A situaciones engañosas Como por ejemplo Que si Vos pensás Que si cumplís Con las cosas Que pasan Por eso el argumento Las cosas que pasan Este No Te marean O sea No Te marean En el sentido De que Al transcribirlas Al pasarlas Al guión Al cine Pierden fuerza Claro Si tiene que haber Un tipo de selectividad Un Un ordenamiento propio De acuerdo Con el modo de narrar Que tiene el cine Que tiene una cosa La pantalla Es muy diferente De la hoja No Y aparte El cine Tiene para mí Algo que Normalmente No le damos Tanta importancia Que es el sonido La banda sonora En una película Quizás mucho más importante Que la propia película En sí Yo estoy convencido Hay algunas películas Que narran con el sonido Que realmente Vos le sacás el sonido A la mayor parte De las películas Y quedan Pierden muchísimo Si Hay maneras De trabajar el sonido Específicamente Como un factor narrativo Solo Que hay que saberlo Y eso Y como se sabe todo Es decir Como se ve todo eso Porque ahí está el asunto Eso se ve En un ángulo Intermedio Entre película y libro Que es el guión Que es el guión Que hay gente Que no escribe guión Pero igual escribe guión En su cabeza Sí, sí, claro Hay gente que no tiene guión Hay varios directores En el mundo Que no usan el guión O que lo tienen Que están reformando O que lo tiran Hacen una pelota Y lo tiran En el set Pero existe como Una especie de partitura Que da cuenta Del pasaje De un medio al otro Y que narra De una manera Muy Que está muy Protocolizada Digamos Ya se sabe Hasta qué tipo de letra Que usar Y cómo meter los diálogos Y todo ese tipo de cosas Pero que transmite La película No la idea de la película La película Como un modo de escritura Muchas veces se ha dicho El guión No es una novela Ya sé que el guión No es una novela Pero eso no quiere decir Que no sea escritura Yo creo que el tema Del argumento Digamos Del relato Está el tema también De Por lo menos No sé por qué razón Eso no lo tengo claro En estos años En este siglo XXI Hemos asistido A una Fetichización O sea Tratarlo como un fetiche Como lo más importante La anécdota ¿No? El argumento Y de ahí se surge El tema de Que las nuevas generaciones Dicen No spoilees ¿No? Que no quiero spoilear No, no No me cuentes nada No me cuentes el final No, no Antes era no me cuentes el final Ahora es No me cuentes el principio El medio Y pronto va a ser Yo digo No vas a poder decir Ni el título Porque ya estás spoileando Porque ya ha llegado A un extremo muy grande De una gran sensibilidad Que no quieren saber Absolutamente nada Cosa rara eso ¿No? Uno se pone a pensar Pero eso es Es verdad Pero es rarísimo Es rarísimo Que haya pasado eso Esa especie de Locura por la anécdota Por la anécdota Después de tanto tiempo De vanguardia ¿No? Después de tanto tiempo De antirrelatos Que lo importante es Que lo importante es Cómo la contras No es la anécdota La anécdota es un 5% Pero cómo la contras Es el 95% Por supuesto Es el tratamiento De la anécdota Lo que hace todo Claro Pero yo te diría Que muchos escritores Todavía no lo tienen Enganchadísimo Ahora Te daba ganas De ver la película Exacto Ahora O no A veces te da ganas De no verla Exacto Porque te orientaba realmente De qué se trataba la película Y ahora Eso sería imposible Ahora te dirían Eso es spoiler Eso es spoiler Claro Y muchas veces se advierte Esta crítica tiene Muchos elementos Que pueden spoilear Bueno Esa es la convención Actual que hay Vos vas leyendo Una crítica Y aparece la palabra Spoiler O sea A partir de acá Si seguís leyendo Te voy a contar Cosas del argumento Mejor no lo sigas leyendo Porque es como si te dijera Que sos sensible Es una locura Es una locura Y en eso está El tema del argumento Y creo que a veces Es lo que se quiere Trasponer Digamos Es ese argumento Sí Vos fíjate que Hay un tipo Yo siempre lo pongo Como ejemplo Que debe ser No sé si será El más adaptado Habría que hacer Toda una estadística Pero Stephen King Sí, sí, sí Stephen King ha sido adaptado Millones de veces Incluso por él mismo No, Stephen King Incluso le pasó algo raro Que todos sus libros Fueron adaptados Y ahora todos sus libros Están siendo por segunda Vez adaptados Están haciendo remakes Sí, y series No solo películas Porque hay series De la torre De la torre oscura Y que en la gran mayoría Son fracasos O sea Hay muy pocas películas De las que se hicieron Con Stephen King Que funcionan como Porque hay que hacer Es lo mismo El mismo fenómeno Que en la traducción O sea El guión no es una Digo, la adaptación No es una traducción Pero tiene que funcionar Igual que en la traducción Es decir Que en una traducción Sobre todo cuando se dice Que es lo más difícil De todo Que es la traducción De poesía La traducción De Baudelaire O la traducción De Byron Que es lo cual Es el éxito El éxito Es que cuando Vos lo traducís Al castellano Que suene inglés O que suene francés Es decir Que suene En español Pero que te recuerde El sonido Que tiene el original Y eso es lo que hay que hacer En la adaptación Es decir Recordar Y que funcione De la misma manera Con otros elementos Porque no tiene Tiene más elementos Por ejemplo El sonido Que decías vos O la presencia Bueno sí El sonido En todas sus variantes O sea La voz en off Etcétera Etcétera Que en la literatura No existen Y cómo haces Para lograr La adaptación De por ejemplo Una novela En la cual Hay mucho Encapié En el monólogo interior O en la subjetividad De un personaje Y para no Para no aturdir Al espectador Con una voz Que esté diciendo Sí porque yo entonces Comprendí Etcétera Etcétera Y bueno Ese es el proceso Lograr que Mediante esos artilugios La película Funcione Como funciona el libro No que tenga Los mismos elementos Claro Que tenga un efecto Similar o parecido Hay un caso concreto De una traducción De este De traducción Le dije traducción Una adaptación De busca del tiempo Perdido Ahora se habla De transposición Digamos El término Digamos más técnico Transponer un libro A una película Que es ¿Cuál? En busca del tiempo Perdido Que lo hizo Que bueno ¿Philis Kahn? No 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 sé si Philis Kahn también Pero digo La famosa Fue la de Raúl Ruiz Ah la del chileno Raúl Ruiz Que lo hizo hace ya Como 20 años Y que es una Una película De tres horas y media Una cosa así Que trata De lograr Mediante un arreglo Hay una especie De bricolage De elementos De la anécdota Y que bueno Se mete con Un monstruo De la literatura Como Cruz Que está centrado Sobre todo En la subjetividad De mirada Del personaje Y además En todo el juego Temporal ¿No? Que hace que En un presente Se mezclen Varios pasados Y pequeños Este Pequeñas parcelas De una sensación Y bueno Hay momentos En los cuales Es aburrido Es decir Porque la imagen Repite cosas Que están ya Resueltas verbalmente Pero es genial Es realmente Una obra de primera ¿No? Pues es que Genera un efecto En su momento Stephen King Se enojó mucho Con Stanley Kubrick Cuando hizo Resplandor Y sin embargo Y él hizo su propia Versión de Resplandor Que no le gustó a nadie Digamos Y sin embargo La obra de Kubrick Está considerada Una obra maestra Pero no por lo que Quería King Pero claro Él quería que Fuera menos Visible Tal vez O que No, no Él decía que por ejemplo Que le cambió el final Y que la volvió Más fantástica De lo que era En el original Y bueno Y los fantasmas Ya ayudan a Jack Nichols Una serie de cosas Que le cambió Del argumento Sí, yo me acuerdo Que lo primero que vi Fue lo que Le juicio de Stephen King Y no me dieron ganas De ver la película Ah, verdad Claro Porque yo la vi en el momento Pero antes Apareció Stephen King Diciendo de todo Y abaratándola Sí, sí, sí Y cuando la fui a ver No, te estoy equivocando Está demasiado subjetivo En relación Sí, bueno Bueno, yo la vi Y creo que no funciona Tanto como una película De terror Sino como otra cosa Es una obra de arte Es otra cosa Muy importante Pero por ejemplo Pero por ejemplo Una que es una adaptación Perfecta O una transposición Es el Padrino El Padrino 1 Con la novela Uno lee la novela Y es prácticamente Como a ver la vida Pero es cine Es cine No es literatura Domesticada De acuerdo De acuerdo Pero logran El mismo efecto Y Carrey Por ejemplo De Stephen King De Brian de Palma También funcionaba bien Con esa novela cortita Que era Carrey Y Christine también Sí, sí, sí Christine también O sea, pero son casos Hay otros en que son No El 90% Pesados Hechos por Hechos Impacto por Impacto Abaratan el cine Para poder cumplir Con la literatura Ese es el Bueno, muy bien Vamos a hacer una pausa Amigos Estamos conversando La Máquina de Pensar Con Roberto Aprato Después de la pausa Seguimos aquí Por Radio Uruguay En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Este es un tango Digamos Dirigido por Juan D'Arienzo Estaba cantado por Ramos Se llama Sinti Del año 69 Y está compuesto Por el papá De Roberto Aprato Sí Firmaba José Galeno Como autor de tango José Galeno Sí Nadie supo que era él Este Le dio ese nombre A A un tangero Argentino Uruguayo Que vivía acá Que era Totodo Amario Que le grabó Un par de tangos Y una vez llegó Digamos a la fama Mediante la grabación De D'Arienzo Pero él no hizo la letra Hizo la música Bello Bello era Héctor Bello Héctor Bello Y llegó a D'Arienzo O sea que lo conocía Lo conoció Lo conoció acá D'Arienzo venía mucho A Montevideo Y venía a tocar Él lo iba a ver Y se conocieron Ahora Vos decís ahí En un posteo De Facebook Que se llamaba Íntimo En realidad Es el origen De mi novela De Íntima O sea Íntimo Quedó como El original El título original Del tango este Que después se le pusieron Sin ti Para que quedara bien Con la letra Pero se llamaba Íntimo En fin En fin Esa es otra cosa Hablaremos El tango en la medicina También En la facultad de medicina Habría que hablar En otro momento Habremos esos vínculos Entre tango Y bueno no estuvo Lo de la comparsita Que era estudiante De medicina Ah no sabía Y claro Ahí digo Los médicos Están muy vinculados No sé por qué Al tema musical Digo Gabriel Pelufo Es pediatra Y es el de los estómagos Y que canta tango Ahora canta tango Y canta tango Exactamente Ahora canta tango Bueno pero Queríamos hablar también De Teresa Ami Hay una editorial Lisboa Una editorial De poesía Que se lleva Allá en Buenos Aires Una editorial argentina A cargo de Felipe Herrero Que va a sacar Va a publicar Un inédito De Teresa Ami Sí Sí Ya hace un año Ya hace un año Y algo que Que falleció Teresa Teresa Era muy amiga mía Y bueno Y Roberto López Belloso Que era el esposo De Teresa Me pidió El epílogo Para ese libro Es decir Me mandó el libro Que se llama El corazón disuelto De la selva Que está tomado De un verso De un poeta argentino Jorge Bocanera Un argentino Que vive en Centroamérica Sí Vive en Bocanera De México Creo que vive Pero vivió En Nicaragua Sí, sí Jorge Bocanera Lo he entrevistado Y ha hecho Último amigo De Gelman Y ha hecho Muchas antologías Sí, sí, sí Creo que no volvió más A la Argentina Que se quedó Por ahí Pero bueno Tiene ese verso Y Teresa Y Teresa lo tomó Para escribir Ese libro Que no es el último Hay más Hay más cosas inéditas Que se van a ir publicando O sea Hay un Este Este es el primero De una serie Que dejó Aparte de haber dejado Traducciones ¿No? O sea Ella estaba Ella tradujo Del húngaro Del checo Del checo Del checo Y después tenía Traducciones del serbio También Que estaba haciendo Y creo que es eso Lo que quedó No sé si se va a traducir Se va a publicar inmediatamente Pero está Ella lo dejó Yo no tenía la menor idea De este libro De esa producción Y bueno ¿Qué te ha parecido? No, me gustó muchísimo Me pareció Claro, es horrible ¿No? O sea Yo le escribí El epílogo ¿El epílogo o el prólogo? Es un epílogo Es un epílogo Se publica el libro Y después Un epílogo muy breve De dos carillas Que lo hice yo Bueno Me encantó Reconocí la voz de Teresa Muy emocionado Después de tanto De un año Y bueno Y ahí Es como una especie De Como otros libros de ella ¿No? De que recogen viajes Claro Es decir Acá es Vietnam Y es Camboya Que ya fue hace Como diez años Había ido En el 2008 Creo Y Y bueno Son cosas Pero son y no son ¿No? O sea Son Puntualmente Determinados edificios Determinados lugares De culto Determinados cosas Que tienen que ver Con Con la vida La vida cotidiana Y la vida Anterior De cada uno De esos lugares A los cuales fue Como antes hizo Con las islas griegas Claro Y con Macedonia Ella también Hacía A veces poemas cortos Y que los vinculaba Digamos Primera parte Segunda parte Digamos Que tienen que ver Que tienen que ver Con el recorrido Por el mundo Pero que no es Diario de viaje No 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 es turístico No No es un diario de viaje Es un trabajo poético A partir de la impresión Que le causa El paisaje Sin nada Me acuerdo Con Macedonia Con las distintas Macedonias Y que además Viajó Y fue a un festival De poesía En Macedonia Pero es que Le interesaba mucho La historia La historia Una historia Barrosa Y antigua De cada uno De esos lugares Y la vinculación Con Troyes Hay una cantidad De cosas Que tienen que ver Con la antigüedad Que fue descubriendo En los viajes Pero Lo convirtió En poesía Tampoco Esa erudición Se nota En su poesía Digamos A veces Hay un pequeño Son como pequeñas Pinceladas Que aquellos Que conocen Digamos Entienden Las referencias Pero tampoco Centrales En la poesía De qué De ella Sí De ser geográfico Mete nombres Nombres de lugares Nombres en idiomas raros Muchas veces O describe Un delta De no sé qué Yo qué sé O una iglesia Una mezquita Claro, claro Entonces sitúa Pero a partir de ahí Empieza todo un trabajo De subjetivizar De convertir En algo personal Que se junta Con su historia Con su historia personal Y acá está Es un libro muy breve En el que además Se agregaron Unos borradores O sea Es un libro De pocos poemas Y después Hay otros poemas Que son como Los borradores De esos poemas O sea Es cosa que ella No había terminado De pulir Evidentemente Pero eso no quiere decir Que la poesía No sea excelente No lo terminó De pulir Seguramente habría Eliminado Esos borradores No los habría querido Publicar Pero como publicación Vale mucho la pena También Eso es algo Digamos que no es habitual También publicar Borradores Digamos De poesía En el proceso Pero ella no sé Si lo habría hecho Claro Es habitual Ella tiene un solo libro Ahora que hablamos Un libro que es La historia de una traducción Que es este Que todo un trabajo Sobre Que fue lo que hizo Con el primer libro Que tradujo Que era el Skatzel Aquel El Skatzel Si que era el Checo Yo dije De Jan Skatzel La más larga De las noches Y que fue el comienzo Que lo llevó a publicar Entero En México Y que Y después Y aquí se lo publicaba En Yaguru Creo ¿No? ¿O no? No No, ese no Sí La más larga De las noches Hay un libro Sobre la traducción Es ese El de la traducción Sí, sí, sí No el de Skatzel Ah, donde Esa va Sí, sí, sí Cuando hace toda una historia De todo el proceso Que fue lo que hizo Con quien habló De dónde lo sacó Cómo fue que descubrió eso Que en realidad No lo descubrió En Checo Porque ella no sabía Checo Él aprendió después Checo Este lo vio En una traducción francesa De una antología De poesía checa No, se aprendió Checo Para eso Claro Y se juntó con alguien Que sabía Checo Después viajó A la República Checa Y empezó a aprender Y estuvo mucho tiempo Estuvo como un año entero Bueno, un año entero No sé si te da Pero digo Para entender Cómo suena La poesía de Skatzel Y le pasó una cosa Como Y me pasó a mí Con Davis Un poco Que descubrió Mucha cosa en común Con la sensibilidad Claro, claro Una afinidad Claro, claro Hay algo que le tocó Claro Y bueno Y lo bueno El suceso real No es mi epílogo Es la aparición Del libro ese ¿No? Este Que realmente Es como Una Una reaparición De Teresa En el Va a salir Y va a salir En la feria Va a estar en la feria Del libro de Buenos Aires ¿No? Sí Y aparte supongo yo Creo que Bueno Que Lisboa En la editorial Lisboa Lo va a presentar aquí En Sí Supongo que sí En España Ya estoy Bravo Ya estoy Vamos a Quería decirles Que el lunes que viene Vamos a pasar En cuando pasa por la voz En nuestra sección Vamos a ir Poemas de Teresa Ami Porque descubrí también Que Teresa Grabó para nosotros Yo ya sabía Que había grabado poesía ¿No? Pero lo que me llamó La atención Que lo descubrí ahora Es que había grabado Como casi 30 minutos De poemas Ah, sí Sí, sí Como 25 minutos Y leía muy bien Leía muy bien Leía muy bien Yo leí con ella muchas veces Y realmente era un placer De acuerdo De acuerdo Sí, sí, sí De acuerdo De alguna forma Esperemos Bueno, hay que saludar A Felipe Herrero De allá De Italia Lisboa Porque tiene también Otro proyecto Muy interesante Que es publicar La obra completa De Jorge Mereta Es un proyecto Es un proyecto grande Porque Mereta Era muy prolífico Y también Hay también Otros proyectos Yo no sé Si al final Editó O no A Selva Casal Que iba a editarla En fin Es alguien que ha editado A Álvaro Ojeda Y otros poetas Andrés Echavarrí Algunos poetas uruguayos Cuando tenía Melón Editora Y ahora se llama Editorial Lisboa Es una editorial Son esas cosas extrañas Que ocurren en Buenos Aires ¿No? De algo que publican Poetas uruguayos ¿No? Sí Es raro Yo no sabía eso Es muy extraño Sí, sí, sí Depende de Diego En este caso Es una iniciativa Casi personal De Felipe Herrero Que esperemos Y lo vamos a invitar Para que venga acá A la máquina A pensar Y que presente Este libro Que al final No dijiste ¿Cómo se llama? El de Ter Samy El corazón disuelto De la selva El corazón disuelto De la selva Sí Y eso es por el viaje Digamos Por el Perdón Lo tomó Del verso de Bocanera Y le pareció Que más justamente La selva Es vietnam y camboya O sea Vendría a ser Para ella En ocasión De poner el título El de Evo Co La figura del paisaje ¿No? De los paisajes selváticos Que está lleno ahí Y de pantanos Y todo tipo de cosas Pero el corazón disuelto Es el corazón disuelto De ella ¿No? Haciendo una lectura Muy chavacana Pero digamos La unión entre una cosa y otra Bocanera Bocanera Lo pensó por otro lado Pensando en otra selva Pensando seguramente En alguna selva nicaragüense O centroamericana Y la selva es una figura metafórica Simbólica Simbólica más bien Simbólica más bien Muy usable Y ella lo encontró Hay veces que pasa eso Que encontrás en un verso de otro Que te refleja Claro Que te refleja Y que ilumina toda Una parte de tu obra Digamos ¿No? De tu visión Para terminar Vas a publicar este año Una novela ¿No? Me dijeron Voy a publicar Una novela En criatura Y voy a publicar Un libro de poemas Con Con Maka En Yagurú ¿Pero es un libro nuevo ¿Poema? Es un libro nuevo Que está dedicado a Teresa Ah ¿Está dedicado a Teresa? ¿Cómo se llama? Los Límites del Control ¿Los Límites del Control? Los Límites del Control ¿Es de una novela De ciencia ficción? Lo saqué Del título De una película De Yarmusch Ah Hay una película De Yarmusch Relativamente reciente Que se llama Los Límites del Control Y que me pareció También Que interpretaba Lo que Yo quería hacer En ese libro Son como Veintipico de poemas Este Todo desde el 2015 Hasta acá ¿No? No Lo anterior Ya lo había liquidado Sí, sí Con toda la edición De toda la completa Sí, claro Y yo pensé Que no había escrito Más poesía No sé por qué Había dejado Pero de golpe Empecé otra vez Y bueno Y sigo Ahora volví a empezar O sea corté Porque escribí esa novela Y escribí otra ¿No? Otra, otra Es impresionante Escribí otra Y se aprato Así nomás Escribí una novela corta Digamos como La última de criatura ¿No? Más o menos Más o menos La que va a salir con criaturas La novela corta Sí, sí, sí Pero parece que había otra más corta En el verano Que después se verá Muy bien Roberto Aprato Gracias por estar acá En la Máquina de Pensar Amigos Este Mañana Continuamos a partir De las 19 horas Por Radio Uruguay Ahora viene Visión Nocturna Quiero decir simplemente Un minuto Que hoy Este Es el último día O sea mañana Vamos a estar cumpliendo Ocho años Al aire De la Máquina de Pensar ¿No? Son ocho años O como lo plantea Andrés Capelán Mañana empieza Comienza el noveno año ¿No? Empezamos Exacto Con el noveno año Esto es todo amigos Que lo pasen muy pero muy bien Gracias por ver el video